¿Qué es lo más importante es ponerle atención a los niños? No sólo como el México del futuro, sino el México del presente. Todavía en México tenemos una pirámide demográfica ensanchada en la base. Muchos de los mexicanos son niños y tienen mucho futuro por delante. Y tenemos que preocuparnos por darles una educación donde no sólo pensemos en ellos como futuros trabajadores, sino como personas que merecen ser felices. Que tenemos que darles conocimiento, tenemos que darles valores. Que los hagan felices mientras estudian y que los lleven a tener una vida feliz de adultos. Eso creo que es lo más importante. Creo que es importante también un entorno de hábitat donde la gente pueda relacionarse y sentirse perteneciendo a una comunidad. Cada vez hay más vida urbana, son ciudades más grandes. México es famoso por las megaciudades. Conocemos la ciudad de México, Guadalajara es una ciudad grande. Y necesitamos que toda esta gente que vive en ciudades tenga espacios públicos para no sólo irse a entretener, sino convivir y sentirse miembros de una comunidad más grande. Creo que eso es también muy importante. Y lo otro es también no podemos olvidar a los ancianos, a los que requieren condiciones que muchas veces, un hábitat que muchas veces no los hemos tomado en cuenta en la política pública. Generalmente creemos que bueno, ya van, se encierran a su casa. Y tienen que participar, tienen que seguirse educando. La educación no es sólo para luego trabajar, sino que la educación en sí es fuente de placer. Hay programas de educación para adultos mayores, programas de entretenimiento, de paseos. El adulto mayor, que también es otra población que va a ir creciendo, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos la ventaja en México de que las relaciones abuelo-nieto son cercanas. Es un país donde la familia extendida existe. O sea, yo creo que los jóvenes son conscientes de que la familia es muy importante. Eso es algo que tenemos que mantener y que es una familia extendida. Creo también en esto que decida de que los adultos mayores tienen que participar. Necesitamos programas para adultos mayores que se sientan útiles a la sociedad. La pensión, el retiro, no es un momento de váyase para su casa o a descansar o a archivar. Es una oportunidad para ir a vincularse con los jóvenes, a transmitir conocimiento. Y todos esos lazos, esas redes intergeneracionales, yo creo que ahí se puede hacer política pública mediante programas que vinculen adultos mayores con jóvenes, con niños. Participación, fines de semana, actividades en conjunto, vaya, lea un cuento. A veces parecen muy poco significativas, pero nos hemos dado cuenta que un abrazo, el sentir que hay un ser que aprecia al niño, es más importante que comprarle un juguete nuevo de 400, 500 pesos. Es ahí donde el ingreso uno encuentra que a veces no contribuye mucho, porque es un ingreso que va para comprar un juguete, unos zapatos de marca, que dan poco. Mientras que un abrazo, traer un abuelo, ponerlo o un señor mayor a ponerlo con cinco niños, conversar, genera mejores ciudadanos en el futuro, en esos niños, le da un sentido de utilidad al adulto mayor y contribuye a la felicidad de todos. Un tema muy importante es que hemos despersonalizado al otro. El otro se ha vuelto un contacto para ascender con la promoción de los valores materiales. La idea es el otro, incluso a veces pasando por su propia vida, pero a veces es por su propia autoestima. Es un escalón, un peldaño más para subir. Nosotros tenemos que enfatizar valores relacionales, alejarnos de valores materialistas, que de todas maneras no son los de nuestra sociedad, nunca. Nuestra sociedad latinoamericana no ha sido materialista, pero con la globalización hemos incorporado valores que no son los nuestros. Y yo creo que esos van a estar ahí porque no podemos salirnos de la globalización, pero sí tenemos que enfatizar en la educación valores relacionales, que son nuestra principal riqueza. Entonces, eso permite una sociedad integrada, donde haya programas a nivel municipal, desde teatro en la calle, bicicleta, todos juntos. Nosotros conocemos algunos programas de espacio público que lo hemos ido perdiendo, donde la gente se reúne y a veces van con su perro, ya después conocen a un muchacho, aparece el romance, aparece la familia, los amigos. Esa parte de las redes humanas. Tenemos que fomentarla y hay política pública para eso, con los espacios públicos. Gracias.